Música He venido hasta aquí, tan solo a preguntar, si te puedo querer Porque nací de amor, como nace una flor, que ya no puede ser Y me lleva a la palabra, me hacía tus ojos, siguiendo a la boca Y en las noches yo siento, que era lo que es valiendo Y empiezo a preguntar, ¿qué voy a hacer? Con este amor, que se quedó como una flor, así que va a ver ¿Qué voy a hacer? Con este amor, inmenso río, que me pone puras venas He venido hasta aquí, tan solo a preguntar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con este amor ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué me enamoré de tu sonrisa? ¿Por qué te tengo aquí a mi lado? Y no puedo decirte que te quiero Y no sé primavera cuando tengo tus pies entre mis manos Te busco la mirada preguntando Y tus ojos se van Pero será mejor así, no digas nada Tiene mala palabra siempre hallada Y es honda la mirada de la ausencia Será mejor así, no digas nada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con este amor Que se quedó como una flor, así que va a ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con este amor, inmenso río, que me pone puras venas He venido hasta aquí, tan solo a preguntar Oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con este amor ¿Qué voy a hacer?